Presentamos el Pan de Vida Y en esta cuaresma, reconcíliate con Dios que entregó a su Hijo por ti y por mí Abramos nuestro corazón a su palabra y experimentemos su presencia en nuestra vida Libro del Génesis, capítulo 15 En aquellos días Dios sacó a Abrán de su casa y le dijo Mira el cielo y cuenta las estrellas si puedes Luego añadió, así será tu descendencia Abrán creyó lo que el Señor le decía Y por esa fe el Señor lo tuvo por justo Entonces le dijo Yo soy el Señor El que te sacó de Ur, ciudad de los caldeos Para entregarte en posesión esta tierra Abrán replicó Señor Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? Dios le dijo Tráeme una ternera, una cabra y un carnero Todo de tres años Una tórtola y un pichón Tomó a Abrán aquellos animales Los partió por la mitad Y puso las metades una frente a la otra Pero no partió las aves Pronto comenzaron los buitres a descender sobre los cadáveres Y Abrán los orientaba Estando ya para ponerse el sol Abrán cayó en un profundo letargo Y un terror intenso y misterioso se apoderó de él Cuando se puso el sol hubo densa oscuridad Y sucedió que un bracero humano Una comiante y una antorcha encendida Pasaron por entre aquellos animales partidos De esta manera hizo el Señor aquel día Una alianza con Abrán Diciendo A tus descendientes doy esta tierra Desde el río de Egipto hasta el gran río Eufrates Palabra de Dios El Señor es mi luz Y mi salvación El Señor es mi luz El Señor es mi luz Y mi salvación El Señor es mi luz Y mi salvación ¿A quién voy a tenerle miedo? El Señor es la defensa de mi vida ¿Quién podrá hacerme temblar? El Señor es la defensa de mi vida 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 Sean todos ustedes imitadores Sean todos ustedes imitadores míos Y observen la conducta de aquellos Que siguen el ejemplo que les he dado a ustedes Porque, como muchas veces se lo he dicho a ustedes Y ahora se lo repito llorando Hay muchos que viven como enemigos de la cruz de Cristo Esos tales acabarán en la perdición Porque su Dios es el vientre Se enorgullecen de lo que deberían avergonzarse Y solo piensan en cosas de la tierra Nosotros, en cambio, somos ciudadanos del cielo De donde esperamos que venga nuestro Salvador, Jesucristo Él transformará nuestro cuerpo miserable En un cuerpo glorioso semejante al Suyo En virtud del poder que tiene Para someter a su dominio todas las cosas Hermanos míos, a quienes tanto quiero y extraño Ustedes, hermanos míos, amadísimos Que son mi amor Que son mi alegría y mi corona Manténganse fieles al Señor Palabra de Dios El Señor esté con ustedes Lectura del Santo Evangelio En el capítulo 9 En aquel tiempo En aquel tiempo Jesús se hizo acompañar de Pedro, Santiago y Juan Y subió al monte Y subió a un monte para hacer oración Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto Y sus vestiduras se hicieron blancas y relampagueantes De pronto aparecieron De pronto aparecieron conversando con él dos personajes rodeados de esplendor Eran Moisés y Elías Y hablaban de la muerte que le esperaba en Jerusalén Pedro y sus compañeros estaban rendidos de sueño Pero despertándose, vieron la gloria de Jesús y de los que estaban con él Cuando estos se retiraban, Pedro le dijo a Jesús Maestro, sería bueno que nos quedáramos aquí y que hiciéramos tres chozas Una para ti, una para Moisés y otra para Elías Sin saber lo que decía No había terminado de hablar cuando se formó una nube que los cubrió Y ellos, al verse envueltos por la nube, se llenaron de miedo De la nube salió una voz que decía Este es mi hijo, mi escogido, escúchenlo Cuando cesó la voz, se quedó Jesús solo Los discípulos guardaron silencio Y por entonces no dijeron nada a nadie de lo que habían visto Palabra del Señor Bendecido domingo hermanos Hoy, algo peculiar Se nos está presentando la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo Una fiesta que se celebra el 6 de agosto Y tenemos también esa dicha de tenerlo dos veces De contemplación en este gran misterio de la Pascua Pero qué interesante cómo se manifiesta Jesús ante sus discípulos Me gusta la frase que dice Y se transfiguró delante de ellos ¿Delante de quiénes? ¿De todos los discípulos? No, sólo de tres discípulos Llamado Pedro, Santiago y Juan Qué interesante que en estos discípulos había algo en la cual Jesús los había escogido para grandes acontecimientos Ustedes ya lo saben en el monte de los olivos y también cuando resucitó la hija de Jairo Pero quiero recalcar algo Los discípulos, los otros nueve No dicen los evangelios de que se molestaron porque se llevaba sólo a ellos tres No mencionen en ningún momento que se molestó Judas Que se molestó Mateo porque no lo llevaron a él No fue escogido Andrés No, miren, esto es bien importante Siempre, en cada acontecimiento Dios escoge a la persona que desea Puede ser a ti o a mí Pero no existía esa rivalidad de que se molestaban Como suceden a veces en otros grupos O en la sociedad O en las empresas Sólo con él tiene privilegios Sólo con aquellos Y viene el rumor de poder sembrar cizaña a los demás Miren, los discípulos sabían las cosas Que entre esos tres iba a haber algo especial en la manifestación de lo que se iba a presentar Qué interesante entonces nosotros tener esa madurez De que cuando no sos elegido no te preocupes Ya va a llegar tu momento Eso sí Cuando ya te escogen a ti Lamentablemente a veces en vez de motivar Te echas para atrás Que no, que para qué Yo no soy acto Que mejor escoja a otra persona Entonces Después que reniegas Por otros que han escogido Y cuando es tu turno Te echas para atrás Hagamos la diferencia en ese aspecto Se presentaron ante ellos Moisés y Elías Lucas recalca algo que me gusta también Estaban hablando sobre su pasión De la forma en que iba a morir Me imagino la conversación entre ellos Moisés representando a la ley Y Elías a los profetas Y cada uno planteándole Mira, tienes que hacer las cosas diferentes Tienes que cumplir lo que va en este momento a suceder Me imagino a Elías diciéndole Tienes que cumplir lo que ha dicho el profeta Isaías He aquí a mi siervo a quien sostengo Muchos se horrorizaron al verlo Muchos se escandalizaron Lo hemos visto crecer Ya no parecía un ser humano Destrozado, desfigurado Es la primera lectura que vamos a escuchar el Viernes Santo Y Moisés dándole el sentido de la cruz Tienes que cambiar Lo que dice el Deuteronomio 21-23 Maldito aquel que cuelga en un madero Entonces hermanos Nosotros nos tienen que invitar esto Como dice hoy la segunda carta que me gustó mucho San Pablo dice llorando Como algunos se hacen enemigos de la cruz Algunos que atacan el instrumento en el cual Jesús nos salvó Porque tienen todavía la concepción de Deuteronomio 21-23 Aunque ya te lo he mencionado lo que dice Pero necesito que vayas a leer ese versículo antes y después Para que veas lo que verdaderamente dice este texto Esa conversación Pedro le gusta el momento Después que estaban dormidos Si en los momentos de la dificultad Nos dormimos No nos gusta porque nos acobardamos Se acuerdan también en el monte de los olivos Los regañó varias veces Se despiertan en el momento de la gloria ¿Qué sucede aquí? A veces nosotros solo nos gusta En los momentos de felicidad En los momentos de triunfo Pero cuando viene la tristeza Cuando vienen los problemas Ahí queremos huir Por eso Pedro quiere estar solo y no cómodo Hagamos tres chozas Una para ti Una para Moisés Y otra para Elías Es decir No, aquí queremos Que no nos interrumpan nada más No podemos hacer eso nosotros Nosotros en el día a día Tenemos altos, bajos, alegrías, tristezas, preocupaciones Pero ahí tienes que descubrir algo Señor En cada momento quiero estar contigo Que descubramos que esta transfiguración Hoy nace en mí Por eso cuando tú sales del Santísimo O cuando haces una oración tan profunda Tu rostro cambia No sé si has tenido esa experiencia Cuando vas a la iglesia O oras en cualquier lugar Qué interesante Cómo te sientes Cómo está esa paz interna en ti De decir Señor Qué bien, gracias Me he transfigurado contigo Y todo esto te va a llevar A que sos Aquella persona Que te has transfigurado Porque el Señor Ha obrado en ti Que este domingo de la transfiguración Nos ayude también A vivir los momentos De la pasión de Cristo Pero también a resucitar con Él A decir Señor Aquí estoy Y a descubrir también La voz del Padre Que diga Este es mi Hijo amado Escúchenlo Por tanto Que nos queda Escucharlo En cada momento En la que nos dice Yo soy el camino La verdad de la vida Yo soy la resurrección Vengan a mí Los que están cansados Segoviados Que los haré descansar Ánimo mi gente Tú puedes Logremos transfigurarnos Ante las tentaciones Que nos están provocando En esta cuaresma Pero descubramos Que con Cristo Somos Invencibles El Señor esté con ustedes Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre Hijo Y Espíritu Santo Descienda sobre cada uno de ustedes Y les acompaña siempre Amén Bueno hermanos Siempre les pido Que pasen estos links A otras personas A otro grupo Parroquiales Pégalo en tu Facebook Suscríbete Y a la vez Dale like Para que nosotros Sigamos trabajando Bajo la ayuda de ustedes Y sus comentarios Para mí Son muy productivos Porque descubro Que Has entendido el Evangelio Por ejemplo ¿Qué te gustó el Evangelio De la transfiguración de hoy? ¿Qué momento te llama la atención? Vamos A escribir eso Y el Señor Te dé Esas palabras Para poder compartir Un gran abrazo Pásenla bien Feliz semana Se les quiere mucho Si no te conociera Señor ¿Quién velaría mis sueños? ¿Quién consolaría mi llanto? ¿Quién comprendería mi dolor? Si no te conociera Señor ¿Quién confesara mis penas? ¿Quién confesara mis penas? ¿Quién me acompañaría en mis noches eternas? Cuando la angustia Cuando la angustia se apodera Si no te conociera Señor ¿Quién guardaría mi vida? Cuando se acabaran mis fuerzas Cansada de tanto luchar Cansada de tanto luchar Si no te conociera Jesús ¿Quién le daría sentido a mi vida? ¿Quién curaría mis heridas? ¿Cuándo ya no pueda más? ¿Quién guardaría mi depimado o la angustia? ¿Quién cuida de todo? ¿Quién visitadte? ¿Quiénушка姊 ¿Quién o tu 수도 a corazón? ¿Quién sigue siendo afirma ¿Quién ofra ¿Quién o tu estentes? Cuíd? Gracias. 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 Gracias.